La reja no se abre solas De la cárcel de Tijuana, un reo se les pudo Y no es un reo cualquiera Porque ni huellas dejó Lo tenía un prisionero por delitos federales Pero tenía dinero En Tijuana ya lo saben Que las cortinas de hierro Con billetes son las llaves A la frondonga yo quiero Que vale mucho dinero De quien ha hecho el testamento Que les vayan a aprender Porque no van a asustarlos Con el petaje del muerto ¿Dónde quedó la bolita? Al que adivina hay un premio Un susto el hipo nos quita Unos millones de sueños ¿Quién le nota una manchita? Al gato se iba corriendo Al gato se iba corriendo Adiós, prisión de Tijuana De la banca y california Resultas de poca caura Para detener a esa fiera Que ya se fue a la montaña Por ser el rey de la selva La banca y california La banca y california De la banca y california Si nos vayan a aprender Gracias.